En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Mi vida será a mi altura! Comenzaremos con un solo corazón y tan solo bajar de un bloque nos mataría. Pero si matamos mobs, obtendremos corazones. Y mientras más vida tengamos, más grandes seremos. Además de esto, tendremos nuevos objetos especiales, como lanzar meteoritos, una garra para lanzar mobs, y herramientas y armaduras de corazones. Y ahora sí, comenta un emoji de corazón. También deja tu like porque me gustaría que llegaran a 69 mil likes. Y también suscríbete para llegar a los 10 millones este año. Bienvenidos. Chicos, el día de hoy estoy muy pequeño. Y si se dan cuenta, arriba tenemos una barra que dice medidor de tamaño. Y sí, el problema es que el tamaño se relaciona con mi vida. Tenemos un solo corazón ahí abajo y... Bueno, si se dan cuenta, una sola caída de estas creo que mataría. Así que tengo que tener muchísimo cuidado, hermano. Y el detalle es que creo que mi única manera de tomar vida ahorita mismo creo que es chupándose a los mobs, o sea, quitándoles la vida. Y no sé cómo lo voy a hacer, tipo... Ahí veo un pollo, ¿vale? Pero si bajo por acá me mato. ¿Me entienden a lo que me refiero, vale? O sea, no puedo hacer mucho. Tengo que contar la manera de poder... Ese pollo acaba de bajar. Este pollo acaba de bajar, hermano. Si lo logro golpear con un crítico. A ver. Un golpe, un golpe. No, maldito. Otro. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Es el diablo! Es muy bueno, hermano. Es muy inteligente ese desgraciado. Vale, tenemos una oveja. El problema es este también. Miren esto, miren esto. Acá hay un pasto, ¿verdad? No llego, hermano. Mi distancia para picar... Ahí no puedo. Ahí sí puedo, ¿vale? O sea, son... Es apenas unos cuantos píxeles. Son como cinco píxelitos, güey. Pero bueno, que miras, güey. Te acabo de ver. Me estabas mirando. Aquí hay una oveja, pero creo que no la alcanzo a pegar y se va a ir, ¿verdad? No, no llego. ¡Ah! Ok. Tengo que encontrar la manera de hacerlo, güey. Creo. El golem no lo voy a golpear, obviamente, porque este güey sí va a matar de un solo golpe, hermano. Pero tal vez... Mira, estoy viendo que tenemos agua por allá. Tal vez podría romper estos bloques. Llegar hasta el agua. No puede ser, chavales. Acabo de encontrar paja. Creo que el agua estaba por aquí enfrente, ¿no? Uy, sí puedo agarrar bloques. El problema es que obviamente no puedo subir bloques. De hecho, si se dan cuenta, solo salto dos píxeles. A ver, si rompo hacia acá, tal vez llegaría la fuente de la aldea y con eso podría saltar bloques, subir bloques, no lo sé. A ver, vamos. No puede ser, estoy perdido. Espérate. Espérame, 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 espérame. Agarro estos bloques, aunque no creo que me sirvan. ¡No! La fuente está un piso arriba, güey. Ah, otro plan, otro plan. Ok, yo creo que si tenemos suerte, podríamos a lo mejor encontrar un árbol en nuestro piso. ¡Oh! ¡Un huevo! Bueno, no un huevo. Un huevote, hermano. Vale, tal vez si logro sacar un pollo de este huevo, podría matarlo al pollito, ¿no? El detalle es, se me va a escapar si lo tiro por aquí, ¿verdad? Tal vez podría encerrarlo. Si pudiera poner un bloque... Dios mío, esto es difícil, hermano. Ah, no hay manera, no hay manera. Ok, voy a poner este bloque aquí. Voy a tratar de hacer como un túnel, hermano. ¿Algo así? Es que no llego, ¿verdad? Si trato de poner un bloque en la mera esquita de ahí... No. Bueno, da igual. Que salga un pollo y lo mato. Bueno, no salió un pollo. ¡A huevo! ¡Tenemos madera! Y está al nivel en el que estoy, así que esta sí la puedo picar. Nada más que no se me caiga el bloque, por favor. Ahí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ok, ¿puedo hacerme una mesa de crafteo con esto? ¿Para qué o qué? No me sirve para nada ahora que lo pienso, ¿no? Ah, no, sí, sí, espérate, 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 espérate. Quitamos esta hoja, agarramos esto. Si no me equivoco, necesitaría... Creo que otro tronco. A ver, hacemos así. Palo, palo. Creo que no voy a poder. Hacemos una mesa de crafteo. La ponemos. Hacemos ahora unas escaleras. ¡Oh, sí me alcanzó, hermano! Ok, ahora tengo tres escaleras. O sea que puedo subir un piso. Bueno, tres pisos. Vale, bueno, tres bloques. Agarramos la mesa de crafteo por si acaso. Ponemos la escalera. ¡A huevo! ¡Mírenme! ¡Estoy subiendo! Y ahora sí puedo llegar a otros pisos. Ahora lo importante es, ¿puedo llevarme mi escalera si la rompo? Vale, tal vez no sea buena idea romperla ahorita. Voy a poner esto así. Voy a bajar por esa escalera sin matarme. Ahí está. Y ahora sí subimos. Y ahora que estamos en este piso, hermano, puedo picar más madera de las casas de los aldeanos. Así que con esto tendremos más escal... ¿Y madera? Ah, vale, aquí está. Vale, con esto tendremos más escaleras. Y ahora puedo bajar a matarme al pollo, creo, ¿eh? Agarramos esta otra madera. ¿Dónde cayó, hermano? Aquí está atrás. Esta otra madera de aquí. Y por último esta otra. Yo creo que con esto... ¡Oh, no, 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 no! Ok, ok. ¡Ay, hay un montón de mobs aquí, eh! A ver, espérate, 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 espérate. Debería, debería hacer esto. Un pico de madera, ¿ok? Y voy a conseguirme tres de piedra de esta casa del aldeano y me hago un hacha. Y con eso ya puedo matar a mobs de un solo golpe, creo. Amén. Dios mío. Ok. No quiero que salgan los pollos de ahí, así que los voy a volver a encerrar. Vale, con un hacha de piedra creo que debería poder matar a los mobs de un golpe, ¿no? Bueno, a muchos mobs. Al menos al pollo yo creo que sí. Lo malo... ¡Oh, agarré tres! ¡Ay, agarró la de abajo! Vale, vale, perfecto. Lo malo es que no sé si mi fuerza también está afectada por mi tamaño, así que ya veremos. Hacemos un hacha de piedra. Ahora sí, hermano, estamos del otro lado. Y unas escaleras extras, ¿no? Ay, así no son. Vale, a ver, escaleras. Palos, perfecto. Ya tenemos otras escaleras. Y no me alcanza. Perfecto. Da igual. Me llevo a mesa de crafteo, no la quiero perder. Y llegó el momento de bajar a matar a estos mobs. Y ahora con las escaleras puedo bajar a gusto. El problema... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si me matan, güey? Los pollos luego son una gareta. Ay, no te imaginas. Vale, voy a bajar con cuidado. El problema es que tengo que poner otra escalera por ahí. O bajarme de este lado. Aguanta. Vale, no he muerto. ¡Un huevo! Vale, deja agarrar el huevo. Es importante, es importante para mí. Podría, de hecho, encerrar aquí un pollo y ya está, ¿eh? De hecho, sí, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Voy a hacer así. Bueno, da igual. Y bueno, lo lamento, señor pollito. ¡Pah! Murió. ¿Dónde me suelto? ¡Ahí está! ¡Sí lo hizo! ¡Vale! Espérate, espérate, espérate. ¡Lo tengo! Corazón pequeño. Pequeño corazón que al ser consumido sumará tu vida actual. Ahora me la como. A ver. Ahí está. ¡Oh, oh! ¡2% en el menor tamaño! Y ahora tenemos dos corazoncitos, hermano. Vale, perfecto. Ahora medimos un poquito más. Si se dan cuenta, creo que medimos el doble, ¿eh? Todavía no puedo saltar bloques, obviamente, pero me siento mejor. ¿Será que ya sobrevimos una caída? No me quiero arriesgar, la verdad. Así que voy a poner otra escalera. Vale, matamos ahora este otro pollo. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Te lo robaste? Tú vas a matar. Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. ¿Lo soltaste? Acabo de matar a un aldeano y ese golem está ahí. ¡Hermano! ¡Ay, ahí están! Vale. Espero que no me ataque el golem. Bajamos. ¿Cómo bajé? ¡Ah! Agarró la escalera. ¿Qué onda? Vale, ahora bajamos por aquí. Con cuidado. Creo que ahora tengo más alcance, ¿eh? Agarro los corazones. ¡Ah, huevo! Mira, un uno y dos. Vale, me como este. Ahí está. Tres corazones. Y con este, cuatro corazones. Cada vez más grandes, hermano. Se acaba de escapar el pollo. Da igual. Vale. ¿Ya puedo saltar bloques? A ver, no. Pero bueno, al menos ya estamos muy bien, ¿eh? Creo. A ver, si me hago un medio bloque, tal vez ya pueda subir, ¿eh? A ver. No puedo agarrar las escaleras. ¡Ay! No me mires así. Ah, voy a matar al pollo, ¿ok? Creo que sí llego ahora. ¿Y el corazón dónde quedó ahora? Ahí está. Vale, 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 vale. Agarramos esto. Con eso tendremos cinco corazones, hermano. Sigo entrando en un blo... De hecho, tengo el tamaño ahora de un bloque, ¿eh? Ahora me doy un bloquecito. Vale. No creo poder matar al golem porque no llego. Y necesito comida, ¿eh? Porque solo tengo dos corazones. Creo que voy a agarrar un poco de paja. Me hago la pajita así. Me hago el pan. Y con esto ya recuperamos vida. Perfecto. Y ahora sí. Vamos a buscar más mobs. No voy a matar al golem porque obviamente me va a matar, creo. Si yo hago... No, sí, sí me va a matar. Olvídenlo. Lo mato al rato. Se los prometo que lo mato al rato. O lo intento. A ver, aquí está el agua que hace rato quería venir a usarla. Pero no me sirvió de nada. Por aquí acabo de ver un pollo. Ay, viene, viene. No. Vale. Yo creo que con esta vida sí alcanzamos una caída. Y aparte hay un árbol ahí. No te vayas tan lejos. Vale, sí. Aguantamos ya las caídas, hermano. ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? Ah, lo traigo aquí en el inventario. Me espanté. ¿Vale? Seis corazones tamaño 6%, ¿vale? Todavía no puedo subir un bloque. Estoy a nada. Pero ya alcanzo el siguiente bloque. O sea que... Ya alcanzo más bloques. Alcanzo bastantes más bloques, hermano. O sea que con esto... ¿Sabes qué? Voy a craftearme unos medios bloques. Así de rápido. Igual no los voy a usar después, ¿no? Pero a ver. Mesa de... Dejé mi mesa de crafteo ya por hacer el pan. A ver. Hacemos así. Mesa de crafteo. Hacemos unos medios bloques. Ahí está. Seis es suficiente. Solo necesito conseguir un poquito más de corazones. Pero ya puedo conseguir madera. Ahí está. Dámela. Me como un pan. Si sale un pollo tienen que... Yo qué sé. Suscribirse y decirle a todos. Vamos a ver que suscriban. Bueno. Pondremos un pollo en edición. ¡Eh! Mira. Encontré otro huevo. Si sale un pollo me mato. A perro. No sale nada. Vale. Y ahora. ¿Cuál mob podría matar? Podría matar ese cerdo que está por aquí. Yo creo. Nada más que estos pueden correr más. ¡Ay! Murió de una, hermano. Qué buena onda. Vale. Creo que con este corazón ya podría tal vez... ¡No! Me faltan dos pixelitos, güey. Ok. Un corazón más si llego, yo creo, ¿eh? Estaría bueno si conseguimos matar una de esas vacas que están por acá. ¡Uy! Espérate esto. Es una minita. ¡Espérate! ¡Güey! Tenemos un nuevo mineral ahí raro de un corazoncito. ¿What? Acaba de caerse una... No me quejo. No me quejo. Espera aquí. Ahí está. Con esto... ¿Y el corazón? Vale. Acá está. Me lo como. Creo que con esto ya puedo saltar un bloque, ¿eh? A ver. ¡Ya! ¡Apenitas! ¡Apenitas! Le cuesta, pero... Pero ya puedo, ya puedo, ya puedo subir bloques. Vale, vale. Mínimo ya estamos del otro lado, hermano. Ya puedo subir y bajar a gusto. Ahora, eh... Tenemos que llegar a ese mineral nuevo. Debería ser un pico de piedra, ¿no? No tengo un... No tengo más piedra. ¿Puedo picar piedra de aquí también y hacer un pico de piedra, no? O picar... Ah, bueno, de acá, hermano. ¿Para qué pico de ahí abajo? A ver. Con esto... Ahí está. Me hago un pico de pied... Aquí está la mesa de crafteo. Pico de piedra. Y vamos a probar cuál es ese mineral nuevo, ¿vale? Ah, nada más hay que bajar con cuidadito. Por acá. Por acá. Tengo escalera. Sí. Voy a aprovechar. Ah, no. Tengo estos bloques todavía, que ya no los usé. Ahí está. Ahí está. Aquí. Y acá. Vale, perfecto. Vamos a ver qué es esta cosa. Se lo dio. A ver, dice... Esencia de corazón. Tal vez hay algún crafteo que no se va... Que no se vamos. Dios, no sé hablar, hermano. Que no sepamos, ¿vale? Y lo mejor es que parece que hay varios de estos. No es como muy raro, ¿no? Mira, acá hay más, acá hay más, acá hay más. Ay, se me caigo. Ay, ca... ¡Sube! Es que como que le cuesta, ¿eh? Todavía no estoy lo suficientemente bien para poder subir y bajar bloques. A ver. Ahí. Ahí, perfecto. Rompemos este. Ay, cabrón, salió agua. Ok, voy a picar estos de aquí y voy a salir nadando por el agua. Ahí ya fue. Y voy a ver qué crafteos nuevos me esperan. Déjame nadar. Agua, déjame nadar. Dios, déjame nadar. Ahí está. Gracias. Ok, salimos. Y dejé la mesa de crafteo por acá, así que agarramos así. Voy a escribir la palabra corazón. Ok. Pantalones de corazón. Ojito. Pechera de corazón. Espada de corazón. Uy, la espada tiene un montón de daño, ¿eh? Bueno, el hacha también, pero es que esta tiene un montón de velocidad. Un pico de corazón. Creo que va a ser un pico, ¿eh? Suena más cool el pico. Ya está, me lo hice. Me lo hice. Suena más cool. ¿Qué hice? A medida que tengas más corazones, más habilidades tendrá el pico. Ojito. Vale, suena interesante. Y me quedan cuatro. Cuatro corazoncitos. Podría hacerme la espada corazón o unas botas de corazón. ¿Y esto qué es? Corazón de oro, corazón de carbón, corazón de diamante y corazón de hierro. Tal vez si matamos al golem, podemos ver qué es esto. ¿Qué dicen? ¿Lo matamos? Ah, no, pero no tengo buenas armas. Olvídalo. Me voy a hacer yo creo que las botas, ¿eh? Botas. Ahí está. Listo, ya te voy a las botas que dice botas de corazón. Más diez corazones y seis de armadura. Vale, a ver. Ok, deberíamos de crecer. Oh, me acabo de dar un objeto y acabo de crecer más. Ok, tenemos ahora trece corazones. Uy, uy, lo dije. Vale, tenemos trece por ciento. Lo dije otra vez. Bueno, tenemos ese porcentaje de allá arriba. Entonces, ahora ya medimos más de lo de una persona normal en Minecraft. Ya puedo saltar bloques a gusto. Ya soy más grande y ya soy más rico, ¿no? Me dieron un objeto nuevo que se llama agarrador de mob. Agárrame esta. Y dice, atrae un mob mirándolo y dale clic derecho. Shift más rueda. Ajá, ajá, ajá. Para atraer. Uh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a probar esto. Esto suena cool. Esto suena cool. Luego voy por los más minerales que llevo ahí abajo. Primero me llevo en mesa de crafteo. Vale, la armadura está cheta porque me da muchos corazones para siempre, ¿no? Sí, creo que sí. Más seis de armadura. Ok. ¿Dónde hay un mob que me caiga mal? El golem. El golem me cae un poquito mal. ¿Dónde está el golem? ¿Golem? ¿Golem? ¿Se murió o algo? ¿Lo mató un pollo? ¿Yo no veo al golem, güey? Si lo ven, díganme, por favor. Hay un caballo, pero los caballos me caen medio bien. Aquí está el golem. Ay, ¿estás atorado, chiquito, precioso? ¿Quieres que te saque? A ver, vamos a probar el agarrador de mobs. ¡Fua! Ok. ¡Ah, perro! ¡Los puedo controlar! Y decía también que si me agachaba y... Distancia. Uy. Y muevo la ru... ¡Oh! Miren esto, miren esto, miren esto. Lo puedo acercar y lo puedo alejar un montón de bloques. Con la rueda del ratón, así lo voy a alejar. ¡Hasta Dios! ¡Hasta Dios! Dios, es que no sé hablar, de verdad. ¡Hasta la próxima! Ah, al máximo son 30 bloques. ¿Y qué pasa si doy clic izquierdo, derecho? ¡Ahí está! ¡Oh, lo soltó! Se fue a otro planeta, hermano. Ahí viene, ahí viene. Se va a morir. Ah, los goles no tienen daño de caída, ¿verdad? Chale, entonces... ¿Lo podría matar a golpes si lo pongo acá? A ver, aguanten. Quédate ahí, bro, donde estabas. Creo que tú no llegas ahí, ¿verdad? A ver, espérate. Este bloque podría ser un problema. Ahí está. Ahí estás atorado, ¿verdad? Yo creo que aquí sí lo mato, ¿no? Vale, vale. Aquí no me alcanza. Y aparte, pues, tengo ya más vida, así que... ¡Pobrecito, hermano! ¡Pobrecito! ¡Va a comer tus corazones! Y tu hierro. Vale, muérete, por favor. Ahí está, gracias. Gracias por tu corazón. ¿Me dio un corazoncito? Creo que eso lo ha dado en un corazón, ¿eh? A ver, me lo como. Con esto tenemos 14. Crecemos unos pixeles más. Y yo creo que voy a romper este bloque. ¿Ya puedo saltar dos bloques? No, todavía no. Pero bueno, no da igual. Ok, con esto estoy viendo... Me estoy dando cuenta de un problema que va a venir en el futuro. ¿Por qué tengo un cinturón gris? Bueno, da igual. Me estoy dando cuenta de un problema que vendrá en el futuro. Y es que probablemente luego no voy a poder entrar en cuevas o en algún hoyo o en cositas pequeñas, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado al crecer. Pero vamos bien, agarrador de mobs. Ah, tenemos hierro. Pero con el hierro no puedo hacer mucho porque me falta uno de hierro para hacer un nuevo crafteo. Así que voy a tirar la madre de madera. Y voy a picar el bloque este nuevo, el mineral este. Podría bajar más. De hecho, hay un montón ahí, güey. A ver, vamos a poner el nuevo pico. Eh, ya no puedo pasar ni por aquí. Tengo que agacharme, güey. Les digo, les digo que poco a poco va a estar peligroso esto, ¿eh? Pero bueno, a ver. El pico... Todavía no tiene ningún poder, creo, ¿eh? A ver, shifteo. No, no tiene todavía ningún poder nuevo. Pero decía que a medida que tengamos más vida tendrá más poderes. Supongo que eso será una pista, ¿no? Me llevaré entonces este mineral. Lo agarré. Sí, perfecto. Este otro. Hay más allá abajo, ¿eh? Vale. Uy, aquí sí agarro este o voy a caer, creo. A ver, lo rompo. Vale, lo agarré, lo agarré, lo agarré. Voy por esta de acá al lado. Uy, acá hay más. Te pongo un bloque. Ah, de este lado. Perfecto. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Ahí está, picamos los minerales. Vale, mi plan sería hacerme la armadura, ¿eh? La armadura entera me va a dar un montón de corazones y eso va a dar un montón. Ahí está. Perfecto. Si hay diamantes por ahí o algo que me sirva, creo que no. O sea, el diamante me gustaría. El oro tal vez. Hay una mancha por aquí. Pero aquí tenemos oro y hay un crafteo de un corazón con oro, pero solo es uno de oro. ¿Será que lo pico o ya me busco diamante, güey? Podría ser interesante lo del diamante. Hola, señor Creeper, ¿cómo andamos? No quiero que estés conmigo, así que te agarro y te alejo por allá, ¿vale? Ahí quédate, señor Creeper. Gracias. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. Hay más oro. Con esto de oro. Uno, dos. Vale, voy a picar. ¡Eh! Diamantes. Ok. Vale, esto sí me interesa. Un diamante. Bueno, lo agarramos. Lo agarramos. Voy a llevarme el oro, ¿vale? Ay, pobrecito el señor Creeper, pero se me ha acabado de ocurrir una nueva idea para matar mobs, hermano. Ven esa lava. Lo lamento, Creeper. Lo lamento. No, ¿quieres vivir? Te salvo, te salvo. Te meto al agua. ¿Quieres morir? Uy, no. No se suscribió, hermano. Mira un esqueleto. Ven acá. Ven acá, carnal. Ahí. ¡Eh! Me disparó otra vez de la lava. ¿Qué le pasa? Está enfermo. Vale, por aquí creo que no hay más diamantes. Tampoco hay más... Sí hay diamantes, sí hay diamantes, sí hay diamantes. Ok. Ah, tengo que subir hasta allá. El problema es que hay un poquito de lava. Vamos a cruzar por acá. Mira, un zombie. Adiós, zombie. Lo aventamos a la lava, pobrecito. Vale, creo que con esto me faltará nada más uno de oro. Cinco diamantes, hermano. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ok, pues voy a picar el oro que estaba en la entrada y nos vamos aprovechando. Creo que también había un corazón con carbón, así que me voy a llevar cinco de carbón. Ponemos a cocinar el oro y ahora sí podemos probar los nuevos crafteos, ¿no? Sin antes coberme un corazoncito para ser más alto. Con esto, 15%, hermano. ¿Ya puedo saltar más bloques? A ver, hagamos la prueba. Voy a poner un bloque así y otro así. A ver, tres bloques. No, todavía tres bloques no, pero dos. Espérate, me hice mal. Dos. Dos. Le falta un corazón más. Pero bueno, a ver, se está cocinando el oro. Voy a craftear las demás cosas. Les digo, creo que había un crafteo con un corazón en el centro y carbón alrededor. Un corazón de carbón. Corazón pequeño especial. Pequeño corazón que puede dar efectos interesantes. Consúmelo y experimenta. ¿Qué acaba de darme? ¿Qué me dio? ¿Me dio un corazón? Me siento normal. No me siento nada especial. Pero bueno, me dio un corazón. O sea que está bien, supongo. Algo me habrá dado, hermano. ¿Quién sabe qué me dio? Pero a ver, podemos hacer entonces ahora el corazón de oro. A ver. A ver, hubiera picado uno de hierro, güey, para poder hacer el corazón de hierro. A ver, el de hierro. Digo, el de oro. Me acaban de estafar. Fui estafado. Ok, ¿debería hacerme el de diamante o no? Voy a hacerme el de diamante. Ya fue. El que tenga miedo a morir que no nazca. Corazón. Estoy triste. Ok, llegué a la conclusión de que tal vez esos corazones eran para algún crafteo. Pero ni modo, ya no voy a gastar más diamantes ni nada. Pero me alcanza para hacerme un casquito. Así que con el casco voy a conseguir más. El detalle es... Quiero conseguir... Obviamente sí. Vale, voy a ponerle el casco corazón. Diez corazones va a dar un montón. Ok, a ver. Me tapa los ojos. Pero progreso 21%. Ok. Tenemos 21 corazones. Ahora sí estoy muy grandote, hermano. O sea que si hacemos así... Ya salto dos bloques. Y este... Todavía no salto tres bloques. Pero acabo de pensar algo. Si me quito la armadura... Me hago chiquitito, güey. Mira. Adiós, mundo cruel. No es cierto, estos son los corazones que tengo normalmente. Me pongo esto. Ya, ya soy grandote. Vale. Ahora, con todo lo que tenemos... ¿Qué podemos hacer? No sé. Voy a abrir mi mesa de crafteo porque sí me falta llevarme las medias de crafteo. Siempre se me olvidan, güey. Ahí está. Perfecto. Gracias. Y la paja no estaría más... ¿Cómo romper dos de paja al mismo tiempo? Espérate. ¿What? ¿Eh? ¿Por qué estoy rompiendo más... Espérate. ¡Ah! Hermano. ¿Será el poder del pico este? El pico decía... No sé si el pico me está como dando su poder. Tipo, dice... A medida que tengas más corazones, más habilidades tendrá, pero dice el pico. No sé. Yo creo que sí como que se me está pegando algo raro del pico. No tengo idea. El problema es que quiero conseguir toda la armadura de corazón y estoy muy grande. Así que voy a picar los últimos minerales que me faltarían para toda la armadura, yo creo. Y así no voy a preocupar más, ¿no? Picamos este. Picamos este. Ahora que picamos más es más fácil, hermano. Es lo único bueno. Tengo un montón de bichos allá abajo. Un enderman. Voy a agarrar al enderman. Espérense. No llega mi habilidad. Espérate, espérate. A ver, me acerco al enderman. Ahora lo acercamos hacia mí. Y lo mato, ¿no? A golpes. ¿Puedo? Ahí está, pobrecito. Mira, lo estoy matando. No puedo hacer nada contra mí. Yo creo que voy a poder hacer esto con la dragona, ¿eh? Ya lo matamos. Perfecto. ¿Quién me está disparando, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, son un huevo! Espérate, 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 espérate. Me voy a esconder. Espérate, me voy a esconder. Me voy a esconder un poquito. Un poquito. No me peguen. Me echo mi corazoncito. Me lo como. Ahí está. A ver, ¿dónde estaban los mobs que quieren morir? Vale, los voy a lanzar a la lava. Mira, un creeper. Para acá, carnal. Ahí estás bien. O bueno, también ahí. Espérate. No, ahí. Gracias. ¡Oh, pero me disoltó corazón! Espérate, debería agarrarlos. Agarrarlos y aventarlos para allá arriba. Creo que se van a morir de caída, ¿no? Sí, sí, sí. Se mueren de caída y suelten corazón. Ok, creeper. Lo lamento. Esqueleto. Lo lamento. Ahí están. Muéranse. Vale, perfecto. Ahora sí tengo más corazoncitos, ¿no? ¿Dónde están los corazones? Dos corazones. Tres corazones. ¡Ey! Como si los estuviera escalando. ¡Qué chido! Vale, tú. Dios, voy a irme de estamina porque me estoy estresando con los mobs. No se irá a tres picar los corazones. Un segundo. Dame esto. Dame esto. Vale, siete. Ya tenemos para los pantalones. Necesito conseguir para la pechera y ya. Ok. Voy a ignorar un poquito a los mobs que me molestan un montón. ¿Dónde hay más? Hay minerales de corazón. Perfecto. Voy a tener que hacer una torre. Ahí está. No llego. Creo que con esto... Con esto ya más o menos llego, pero voy a entrar un poquito más. Ahí está. Uy, no. La piedra no. No, la piedra no. Esta piedra sí. Ahí está. Y ahora picamos esto. ¡Oh, qué rico! Ok. Necesitamos... Creo que quince corazones. Me faltan tres nada más. Y justito aquí están los tres. Así que con esto me lo llevo. ¿Lo agarré? Ah, vale. Sí lo agarré. Ay, algo explotó por allá. Vale, me voy de la mina. Ah, espérate que hay un poquito más. Ahí está. Con eso y tú... No me hizo daño. ¿Será que estoy bien potente? Da igual. Entonces podemos hacernos los pantalones. Y ahora sí, chavales. Ok. Creí que iba a crecer más. No sé. Me imaginé que iba a darme más cosas. Pero bueno. Me voy a poner la pechera entonces, ¿no? A ver. La pechera no me la craftí. Así que ahí está. Ahora sí, toda la armadura de corazón, chavales. 32% de progreso. Eso está súper bien. No sé si obtuvimos alguna habilidad especial. No parece. No. Shift. No. Nada. Perfecto. Ni modo. Se intentó. Pero bueno. A ver. Tenemos 32 corazones. Más eso sería 35. Me como el último. Y 35%. Vale. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué miras, güey? Debería hacerme la espada de corazón ahora que me doy cuenta. Ah, sí me alcanza, sí me alcanza. Espérate, espérate, espérate. Uy, un corazón nuevo. Gracias. A ver. La espada de corazón. Se me estaba olvidando que había esta espada, güey. Ahí está. La crafteamos. Perfecto. Tenemos una nueva espada que no dice nada en su descripción, ¿eh? Pero bueno. Ahorita la probamos. Ya no hay crafteos de corazón. ¿Qué debería ser? Creo que nos faltó el corazón de hierro. Pero el de diamante me timó. Entonces no quiero. Bueno. Llegó el momento de probar el ataque con el... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Acabo de matar al puerco y llegamos al 50%. ¿O qué hice yo? ¿Mejora de vida? Ok. Acabo de descubrir unas cosas, chicos. Ok. Descubrí que con la espada te dan un busteo de vida, pero te lo quitan. Pero miren esto, miren esto, miren esto. ¡Pum! Ya pico más, hermanos. Y es porque tenés más porcentaje. Y creo... Vale, no. Creí que habían dado un ítem nuevo, pero no. Olvídalo. ¿Me va a comer este corazoncito? ¡62%! Vale. Ahora el detalle es que ya no entro en ninguna cueva. Tampoco en las casas de los aldeanos. Y creo que solo me queda matar a aldeanos hasta conseguir más cosas, ¿no? Por ejemplo, no puedo caerme en esta lava, hermano. Soy potente. A ver, tal vez puedo agarrar mobs, dispararlos para allá arriba y coger sus corazones súper fácil, ¿no? A ver, ven aquí. Ah, no. Los pollos no mueren, ¿verdad? Los pollos no mueren de caída. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Chu! Vale, cayó aquí. Corazoncito. Me lo como. El plan es llegar al 70% a ver si nos dan algo nuevo. Agarramos al aldeano. Adiós, aldeano. Y pues ya un caballo, ¿no? A ver, caballito. Ven aquí. Caballito. Agárrate. Ah, no puedo subirme. Es que me quiere subir. Bueno, una oveja será. Adiós, oveja. ¿Dónde cayó el aldeano? Bueno, ya murió, creo, porque cayó su corazón. Ahí está. Tenemos 69. Cayó la oveja. 70 con este. Y no pasó nada. Ah, no, sí. Me dio un objeto. Espérate. Meteorito. Clic derecho para disparar. ¿Tienes tanto poder que controlas la órbita de los meteoritos? Da clic donde quiera lanzar un meteorito. Vale, vale. Pues, a ver, probemos el meteorito. Ok, es literal un bloque de netherite, hermano. ¡Oh! ¡Oh, pero es un oyote! A ver, si lo disparo para el cielo. Hermano, mira toda esa netherita, güey. Y no la puedo picar, ¿verdad? No, espérate. Sí, sí, sí. Si le pongo un bloque de tierra, puedo picar la nethera y no... ¡Oh! Ay, pero no me soltó nada. Chicos, chicos, acabo de descubrir otra cosa. Miren esto, miren esto. ¡Pah! O sea, no solo... Ya no solo puedo lanzar un meteorito. Puedo lanzar bloques de piedra gigantes, güey. Mira, adiós, puerco. Lo lamento. ¿No murió? ¿Qué? Espérate, le puse los bloques. ¿Ahí muere? Ok, es inmortal. Y se avienta un montón de bloques hacia el cielo. Ahí van, ahí van, ahí van. ¡Oh! ¡Qué rica destrucción! Voy a destruir la aldea y me voy a ir de esta zona, ¿vale? Voy a ir a otra zona. Vamos, rompemos esto, rompemos esto. Pura causa de destrucción. A huevo. Ahí está. ¡Dios! No me gusta esta zona ahora. Está muy fea. ¡Adiós! Güey, se ve bien impresionante ir nadando y ser gigante, güey. ¡Es como una ballena! ¡Soy el ballenilvio! Pero bueno, entonces, por aquí habrá alguna... Mira, otra aldea con ganas de morir. Aunque, ¿saben qué? Tal vez deberíamos crecer más, pero tengo duda. O sea, ¿qué pasará si llego al 100%, no? Tipo, voy a abrir espacio en mi inventario porque tengo un montón de basura. Véngase un segundo. Quiero lanzar un huevo. No salió nada. ¡Eh! Mis objetos también son gigantes. Vale, a ver, tiro todo esto. Ahí está. No voy a irritar toda esta basura. La carne tal vez sí. O bueno, no. Ah, tiramos todo, tiramos todo. Ya está. Tengo más espacio. Y detalles que creo que la esencia de corazón ya no me sirve porque ya hice casi todos los crafteos. O todos. Así que la tiro. Yo creo que voy a matar a todos los bichos. Llegamos al 80% y vemos qué pasa, ¿no? ¡Adiós, vaca, lo lamento! Pobrecita. Y cayó. Me como el corazón. 71%. Vale, ahí vamos, hermano. ¡Mira, un niño aldeano! ¡Hola, niñito! ¡Ah, murió! Sí, ahora soy más fuerte. Vale, me como este. ¡Hola, golem! ¿Cómo andamos? ¡Ay, perdón! ¿Te golpeé? Perdón, bro. Perdón. ¿No me puedes pegar? Ah, no, sí me puedes pegar. Pero míralo, míralo. Le cuesta, le cuesta. Le cuesta. O sea, le cuesta bajarme. No me hace nada casi. Pa, pa, pa. Murió. Ni modo. Mira, una flor. ¿Dónde hay un aldeano? Se lo voy a regalar a un aldeano. ¿Dónde hay un gatito? Murió. No, no murió. No le doy. Ahí está. ¿Dónde hay un aldeano? Le quiero regalar una... Acá están adentro escondidos, güey. No se esconden de mí. Soy buena gente. Toma, una flor. ¿Le gusta? No respondió, así que voy a romper su aldea. Ahí les va, desgraciados. Ya los saqué de la casa. Vale, muerte tú, muerte tú. Y tú también, muerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, le acabo de romper esto! Vale, da igual. ¿Dónde están los corazones? Ahí está. Cinco corazones, hermano. Ahí está. Me eché los cinco corazones. Mato a este tipo. Bueno, a este cerdo. 78. Al 80 tiene que pasar algo, ¿verdad? Por favor, dime que sí. Algo chido. Matamos a este güey. Y ahora sí, para llegar al 80, me como esto. No puede ser. Chicos, ya vieron lo que está allá. Es la isla de las champivacas, hermano. Y al 80% no me dio nada. ¿O sí? Ah, no, sí. Espérate. Me dio un objeto. Escupitajo. Ahora tus escupidas son letales. Escupe al suelo para ver el efecto. Al suelo. A ver, entonces probemos cómo escupimos, güey. Ok. ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Ah! Ok, ok, ok. Lanzo babas. Babas explosivas, hermano. Ok, nada mal, nada mal. Voy a probar mi escupitajo con las vacas de esta isla, güey. Porque la isla de las champivacas es muy rara de encontrar. Y, pues, en mis videos más, ¿no? Porque no las suelo encontrar muy seguido, güey. Así que, ¿dónde están las champis? ¡Hola, hermosas! ¡Fua! ¡Escupitajo! No le hace nada. ¿En serio? ¿No les hace mucho? Bueno, ¿saben qué? Yo creo que entonces mejor las exploto con piedra, ¿no? Les hago caer una lluvia de meteoritos y que se extingan. Ahí está. ¡Adiós, vaquita! ¡No lamento! ¡Adiós, preciosas! No puede ser. Hermano, las piedras no le hacen daño a las vacas. Mueran. ¿Qué? ¿Por qué no reventó? Ahí está. ¡En serio no les hace nada de daño! Voy a tener que matarlos así a madrazos y ya está. Y, bueno, ya tengo 10 corazones en la mano. Así que llegó el momento de comérmelos todos. Ahora sí, solo falta uno. Me lo como. ¡Oh! ¡90%! ¿Y qué ha pasado? Tengo algún... ¿What? ¿What? Amigo, ¿qué le está pasando a las vacas? Acaban de tener un bebé o qué está... ¡Eh! ¡Me siguen! ¡Me siguen las vacas! Hermano, espérate. ¿Y si piso esto? ¡Ah! ¿Traigo a los mobs ahora para matarlos más fácil o qué? Hermano. Supongo que sí, ¿no? De hecho, ya estoy obteniendo los corazones. ¡Están muriendo por mis pisadas! No, ya tengo 10 corazones. ¡Ya puedo llegar al 100%! Me los voy a comer todos, rápido. Espero que estén listos para el último corazón. ¡Para el 100%! Y ver qué pasa. ¿Me lo como? Ahí está. ¡Progreso al 100%, vale! ¿Qué? Hay un texto abajo que dice... Se fue. Se fue el texto. ¡Ah, no! Teletransportándote en 4, 3, 2, 1. ¿A dónde? ¿What? Ah, chicos. ¡Ah, la madre! Ya... Ya vi a dónde me teletransportaron. ¡Hola! ¿Cómo andamos? Uy, está caída. Bueno, no me caigo, ¿no? Vale. El piso de ese miedo tanto que no... ¡Ay, Dios mío! Los Endermans. Ok. ¡Ah, Dragona! ¿Dónde estás? ¡Anda, Dragona de corazón! ¿Cómo andamos? Guapa, hermosa. ¡Ay, le pegué! Ah, es que tengo un buen alcance, ¿no? Mira, le estoy pegando con la marita. A ver, le rompo el cristal de una vez. ¡Ay, Dios mío! El cristal me soltó un corazón. Lo voy a tirar porque ya no necesito más corazones, creo. A ver. Deja, subo. Ah, suerte el escupitajo. Rompo esto. ¿Eh? Bueno, ¿puedo romper ahora el cristal? Sí, perfecto. ¿Quién necesita jaulas, hermano? Ahí está. Adiós. Adiós. Tú también. No le pego desde ahí, así que... ¡Meteorito! ¡Ataca! Bueno, creo que el escupitajo es mi mejor ataque aquí. Vale, ahí está. Le rompemos eso. Ahí no llego, ¿eh? ¿O sí? ¡Eh, eh! Ahí está. Ese último sí no llego. Ah, no, no es el último, ¿verdad? ¡Ah, dragona! ¡Dragon! ¡Me está bugeando la dragona! ¡Ah! ¡No, la tengo en los pies y me está matando! ¡Hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Me está bugeando la dragona. Me está... ¡What the f... Ay, se me soltó, me soltó. La dragona es peligrosísima si la tengo en los pies. Ok, rápido, rompe, rompe, rompe esto. Ahí está, otro cristal. Otro cristal con este. Falta el último, falta el último cristal. El problema es la dragona, hermano. ¡Salta! ¡No me dejes saltar! Ok, estoy subido a esta torrecita. Ahí está, ya no hay cristales. Ahora, ¿cómo le hago con la dragona? ¿Y la dragona? Ahí está. ¿Puedo agarrar la dragona con el gancho? ¡Sí! ¡Podemos agarrar la dragona! Ok, mira la pobre... Ok, es dura, es dura, es dura, es dura. Se soltó, se soltó, se soltó. ¿Me aguanta bien? ¿Se fue? No, la dragona resiste, la dragona resiste. ¿La voy a alejar? No puedo alejarla más. Le puedo pegar con la espada. Bueno, hacemos que sea nuestra barra de corazones. Mientras matamos a la dragona. ¡Adiós, dragona! ¡No manches, la barra de vida la está tapando! ¡Ah! ¡Se está uniendo lo cubi Minecraft! ¡Muérete rápido antes de que explote todo! ¡Oh, oh, 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 chicos! ¡Oh, oh, oh! Tenemos hablando claro. ¡Tengo un problemón! ¡Tengo un mega problema! ¡Me va a explotar el Minecraft! ¡Me está explotando el Minecraft! ¡No puedo hacer nada! Creo que la cagamos. Bueno, chicos, no puedo hacer nada. ¡Ah, la matamos! ¡La matamos a dos FPS! No, mi computadora está sufriendo, ¿eh? Creo que... Creo que soy demasiado grande. ¡No puedo verme ni siquiera! ¿Desaparecimos? ¿Saben cuál es el problema? Que no veo nada. Explotó todo este video, bro. Mira, por ahí está la dragona. Y yo estoy gigante. No se ve nada. Todavía sigue explotando la maldita. ¡Ah! ¿Ya? ¿Se arregló? Eh, se acaban de ir mis curas. Eh, creo que el problema fue de la espada, ¿eh? Creo que con cada golpe la espada roba vida y me hace subir de tamaño. El problema es que la dragona tiene mucha vida y le robamos demasiado. ¡Pero mira! ¡Volvimos más a la normalidad! ¡Ya soy normal! Bueno, muerte, Enderón. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Cómo crezco más cada vez que golpeo con la espada? Y eso va en la final un problema, ¿saben? Hasta que se vaya el efecto este de mejora de vida no se va a desacomodar. Ahora el problema es cómo entro ahí. ¡Sáquense, malditos Endermans! Ahí les pongo agua. ¿Cómo entro al portal para poder despedirme? Porque no veo... Espérate, ¿se me quito la armadura? Ahora soy más chiquito. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Ok, tengo una idea. Tengo un Ender Pearl. Entonces, ¿podría disparar el Ender Pearl si no me moviera el Enderman? Ahí. Acabo de conseguir más Ender Pearls. No sé cómo. No estoy logrando entrar. ¡No logro entrar! ¡Hermano! ¡Estoy lanzándolas! No sé cómo hacer. Tengo una idea. Tengo una pequeña idea. Tengo una pequeña idea, hermano. Si tengo mi habilidad, ¿qué rompe más bloques? ¿Ok? ¿Cuántos bloques rompe? Muchos. Podría... Podría tal vez romper este bloque. Rompo el de aquí. ¿Ok? Rompo el de acá. Ahora este. Si logro tocar esa esquinita de portal, ya la hice. Por favor, dime con esto. ¿No? Ahí. A ver, rompemos ahí. Ahí está. Ok. ¡Ojo! ¡No! ¡Pisa eso, hermano! No quiere. No quiere pisar esta cosa, bro. ¿Qué hago? O sea, podría picar esto y con... Ah, creo que este video va a ser imposible. Imposible de pasar Minecraft si lo pensamos bien. No puedo pisar eso. No puedo hacerme chiquito. Tendría que hacerme suficiente daño para poder cruzarlo, ¿no? No, hermano. Es que estoy tan cerca. Tengo que romper mucho. Pero voy a tener rompido el portal y mírame. Estoy gigante. Ok. Esta es mi última oportunidad, chicos. Voy a hacer un bote, ¿ok? Pondré el bote justo... Se tepió el bote. Espérate. Voy a poner otro bote. Pondré el bote justo a un lado. Y si tenemos suerte, nos sentamos en el bote a avanzar. Ok. ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ay! Menos mal, hermano. Vale. Chicos, si llegaron hasta aquí, quiero comentar la palabra bote porque el bote fue nuestra salvación. Cuando me salí del bote, logramos tepearlo. Así que lo hicimos, lo hicimos. Espero que les haya gustado. Los quiero un montón. Y se vienen próximamente en nuevos y más videos, ¿vale? Los quiero mucho. Bye, bye. Bye, bye.